Yo soy nacido en el Chaco, voy a mostrar mi tonada, salvaje de monte adentro, soy un cantor de Rivadavia. Y yo soy nacido en el Chaco, voy a mostrar mi tonada, salvaje de monte adentro, y yo soy nacido en el Chaco, voy a mostrar mi tonada, salvaje de monte adentro, y yo soy nacido en el Chaco, voy a mostrar mi tonada. ¡Zapatiales Chaco! ¡Ay me gusta! ¡Levanta izquierda caramba! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!